hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es un reportaje sobre chinandega moda en nicaragua buenas tardes aquí estamos verdad en el hotel los farallones verdad dando esta invitación muy especial a todas las familias nicaragüenses a participar de la cuarta edición chinandega moda verdad es una actividad que tenemos cuatro años de realizar la verdad esta va a ser en la antigua estación del ferrocarril los días 22 y 23 de octubre verdad hemos contado con el respaldo del comandante daniel de la compañera rosario y sobre todo con la compañera camila ortega verdad que es no haber dado un respaldo total de nicaragua diseña verdad nos ha apoyado con fernando fuentes uno de los principales actores en esta actividad es un pilar fundamental para nosotros y nosotros éste queríamos decirle queremos que participemos para que veamos todo lo lindo que se hace en nicaragua todo lo lindo que estamos haciendo en chinandega que seguimos seguimos prosperando pues actividades de realce actividades que la gozamos en paz en alegría que nos transforma este año con identidad cultural cantidad de diseñadores nuevos porque hemos llegado ya a 15 diseñadores locales de diferentes municipios del departamento de chinandega pero también habrá expresiones artísticas en música en folclor tenemos un food core donde podremos disfrutar de la gastronomía chinandegana así como vamos a disfrutar también de cada uno de los emprendimientos que hay en la expoferia este año es un año de fiesta por lo cual los invitamos a todos a que vengan a chinandega a disfrutar de esta cuarta edición el 22 y 23 de octubre en la antigua estación del ferrocarril nombre es alexandra mercedes a casa delgado soy dueña de mía y mi colección está inspirada en los mantudos y ésta se llama colores de mi tierra pues muy contenta la verdad es que es mi primera vez estaba nerviosa pero la verdad que ya al entrar con todos los compañeros pues se siente ese calor humano y pues ahorita estoy ya muy feliz de estar participando chinandega moda es una gran oportunidad para todos los emprendedores para todos los diseñadores y pues así nos vamos a conocer más a nivel nacional y al día a nivel de departamento bueno esto ha sido todo por un vídeo más espero les haya gustado el vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no te has suscrito te invito a suscribirte a darle like y a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo les llegue la notificación